Otro aspecto, y esto ya nos atañe aquí a San Francisco de Macorís, y que es una situación que nos preocupa sobremanera, es que el colectivo de organizaciones sociales y populares de esta ciudad está ratificando el llamado a paro por 24 horas, a iniciarse desde las 6 de la mañana del próximo lunes 24 del mes en curso, en reclamo de que el gobierno atienda una serie de demandas. Vamos a escuchar al vocero del colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, refiriéndose a esta convocatoria. El colectivo de organizaciones populares de San Francisco, como parte de la coalición de Cibao, viene a ratificar el llamado a huelga para el próximo 24 de abril. Esta huelga se justifica por los incumplimientos, la irresponsabilidad e indolencia de las autoridades, que luego de llegar a acuerdos no cumplen con ello. En tal sentido, anunciamos que para mañana tenemos un pleno de dirigentes en la primera etapa de los espínolas a las 5 y media de la tarde, y que para el próximo sábado tenemos una asamblea en Samaná, porque estamos articulando todas las organizaciones de la región de cara a esta gran huelga de Cibao. La situación, lejos de las autoridades de la respuesta, lo que hacen es agravarla, con las intenciones de desalojo, y también por el hecho de que el alto costo de la vida y las intenciones de privatización del agua, lo que hacen es exacerbar las contradicciones que hay en la sociedad, y por eso no nos dejan otro camino, que no sea hablar en el único lenguaje que ellos... Bueno, estamos con teste, estamos de acuerdo con lo que dice este vocero sobre las necesidades que se han ido acumulando a través de los años, de los lustros y las décadas, y que van marginando a la gente, que la van haciendo cada vez más pobre, menos desarrollada, más atrasada, por esta serie de compromisos que los diferentes gobiernos van dejando de lado, y que van sumiendo a la gente en la miseria y en el atraso, y no la hacen partícipe de ese desarrollo sostenido de nuestra economía, que es una economía robusta. Tan robusta que tenemos más de 20 años creciendo y siendo el milagro económico de Latinoamérica y del mundo. Sin embargo, ese crecimiento no se revierte en desarrollo humano, en crecimiento humano, sino que hemos crecido, pero hemos crecido a través de las grandes corporaciones, del gran capital, de los empresarios, que hoy lo tenemos enquistado en los gobiernos. Los empresarios son los que disponen, los que mandan, y los de abajo, como siempre, soportando el peso de la crisis. Somos los que pagamos los platos rotos. Sin embargo, la gran masa, el pueblo, sufre esa situación, pero también sufrimos las luchas que se dan en las calles. Porque el colectivo de organizaciones sociales y populares que viene teniendo una presencia importante aquí en San Francisco de Macorís, al igual que el Falpo y al igual que toda la sociedad dominicana dividida, los grupos populares están divididos en San Francisco de Macorís. Se están disputando, ¿verdad?, el liderazgo. Si es el colectivo que lo tiene o si es el Falpo. Entonces, cuando convoca al colectivo, el Falpo no suscribe esa convocatoria y viceversa. Entonces, tenemos de manera periódica una situación de inestabilidad social, de convulsión en los barrios y en las calles, de confrontación. Y si eso lo unimos entonces a la olla generalizada que hay en el país, pero sobre todo en los barrios más carenciados de San Francisco de Macorís, es un ingrediente que se suma como retranca para que la gente pueda avanzar y desarrollarse. Sobre todo porque los llamados a huelga en este municipio siempre están matizados por una cantidad de intervenciones que alteran la paz pública y que alteran, por consiguiente, lo que es el quehacer y la dinámica cotidiana de la sociedad. Nosotros llamamos la atención a que estos grupos, primero, encuentren una unidad de acción y de criterio para que puedan representar válidamente a la aspiración de la gente. Y segundo, que dentro de ese proceso de reflexión y de determinación de los métodos a seguir, pues también tengan una adecuación de la metodología a estos tiempos. Esa forma de protestar, a veces alterando el orden o no garantizando que quienes participen en estas acciones no devengan acciones vandálicas y que se constituyan en ilícitos penales, pues nosotros entendemos que para que tengan la suficiente legitimidad social, la suficiente representatividad, estos grupos deben modificar en gran medida esa forma de proceder. La metodología tiene que estar acorde con lo que se requiere, con lo que se demanda. Lo que se demanda es justo, en la parte discursiva estamos de acuerdo, sin embargo, la metodología muchas veces deja que desear y, pues, pone a San Francisco Macorís, pone a San Francisco Macorís en una situación incómoda que permita que siga la dinámica de crecimiento, de desarrollo que ha exhibido, a pesar de estos grandes escollos y estas necesidades insatisfechas, se ha avanzado, se ha avanzado en el orden, ¿verdad? Tenemos muchas construcciones, tenemos grandes establecimientos comerciales de toda índole, tenemos una buena representación profesional, empresarial, es una ciudad, es un municipio que ha avanzado. ¿Que debimos haber avanzado mucho más? Sí, ciertamente. Pero tenemos que ir modificando conductas y adecuándonos a estos tiempos. Este país necesita bajar los niveles de violencia y de crispación en los que nosotros estamos sumidos. Muchas veces nosotros contribuimos también en ser agentes multiplicadores o potenciadores de la violencia. Quizás con la mejor de las intenciones, pero hay que recordar que de buenas intenciones está pedregado el camino hacia el infierno. Quizás con la mejor de las intenciones, pero hay que recordar que de buenas intenciones